Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Greenberg, represento a la empresa Niusan. Esta empresa cuenta con cuatro plantas en Ushuaia, donde se fabrican, nos ensamblan muchos de los productos que nosotros vemos en la Argentina. Esta empresa lidera el mercado nacional y hoy tengo la oportunidad de mostrarle un gran producto nuestro de Sancho, de la marca japonesa que tenemos hoy en Argentina, el Expression 2170. Este sistema de audio 2.1 viene con una posibilidad tan importante en el mercado que tiene salida de alta definición. Sí, lo que les estoy contando es que es un equipo de audio que obviamente lee MP3, CD de alta definición, CD normal, grabados, pero tiene la posibilidad trasera de tener HDMI y que me da la posibilidad de conectarlo a un LCD y poder ver películas en alta definición. Este fue el primer producto que había llegado al mercado con esta tecnología. También viene con un subwoofer incorporado y totalmente tiene 100 watts RMS, o sea que estoy hablando de un producto con una gran calidad de sonido. Me permite ver imágenes como Coda Picture o como JPG. También me da la posibilidad de hacer Touchscreen. ¿Qué quiero decir con esto? Yo toco la pantalla con mi dedo y va cambiando constantemente. Eso es algo muy importante en un equipo de tecnología como estamos hablando de esta manera. Viene con un pie, como podemos observar, este mismo pie se puede quitar y colgarlo donde esté lo desee. El producto también tiene la posibilidad de tener múltiples conexiones, de lo cual estoy diciendo que si no lo quiero conectar por alta definición por HDMI, lo puedo conectar por separador de video o video componente. Y tiene la posibilidad también de tener el puerto USB para conectar un pendrive y poder ver películas y escuchar música desde tu pendrive en el equipo de audio. Este producto viene con DTS y Dolby Digital de sonidos, de lo cual es muy importante tener esta idea de lo que es el Expression 2170. Y les estoy mostrando la estética del producto que no es muy normal verlos en los puntos de venta y hoy lo puede conseguir en cualquier retail a nivel nacional del país de la marca Sancho en esta empresa de gran conocida como NewSan. Muchas gracias. Bram TV, 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 Bram TV. Bram TV, 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 Br